¡Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y hoy como digo vamos a hacer el survival challenge pero muy diferente! Sabéis que el survival challenge pues tiene 7 vidas esa norma la vamos a mantener pero 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 una norma nueva va a ser que en vez de ir a por lo por ejemplo si sacaba un 82 tenía que sacar un 83 o más pues lo vamos a hacer al revés a la inversa es decir si saco un 90 tengo que buscar uno de menos de 90 de media cosa que yo creo que así va a ser más difícil esto me lo dijo un sub me lo puso en los comentarios y dije hostia pues es buena idea hacerlo a la inversa y vamos a poner dos castigos Bueno no uno será un castigo y el otro no si nos toca Kurzawa el de la moto de agua obtendremos una vida pero habrá un castigo de que si nos toca un Toti se nos irán dos vidas yo no sé esta norma para qué la hago pero bueno y tú dirás y el castigo Robert el castigo pues el castigo va a ser descartar ese caca más como ya sabéis la semana pasada hice un challenge de que sortearía un FIFA 17 si no lo superaba pues hoy voy a hacer el sorteo en directo con vosotros al final de este vídeo pues si no supero el challenge aparte de descartar ese caca voy a meter otro ganador en el sorteo del FIFA 17 es decir que si no supero el challenge voy a dar otro FIFA 17 Así que voy a pillar la 4-1-2-1-2 y empezamos con 7 vidas y recordad que vamos para atrás así que este Suárez me viene de lujo vamos 97 o menos esto es fácil pero si me saca estas mierdas medias pues 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 me va a costar ya esto de menos de 84 venga por favor 83 vámonos 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 caga agua el que caga agua vamos MC MC de menos de 83 fácil pero pero espérate espérate porque 77 de media algo de menos de 77 eh 100% imposible pues nada una vida menos voy a pillar a Iniesta ya que es el de 92 y empezamos de nuevo venga uno de menos esto es fácil vale 86 está bien porque si no hubiéramos saltado mucho me gusta y si me sale aquí un Kursawa me gustaría mucho más Kursawa Kursawa no pasa nada el de 85 no si porque habiamos sacado 86 a 85 perfecto un poco menos de 85 nooo no me jodas tío otra vida menos otra si si yo yo sabía que a la inversa iba a joder más y si es que lo sabía lo sabía venga menos de 88 esto es fácil no vale vale 86 eh y por favor que no me salga un toti ni se te ocurra darme un toti 83 de media pero ya ya va a costar eh sacar uno menos de 83 de media 80 me ha salvado el tío este que no lo conocen ni en su casa por ahora voy bien eh tampoco yo pensaba que iría peor ehh 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 pa que pa que digo nada no otra vida menos pero 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 porque tan media tan baja es que con esto no hago nada bajamos muy rápido tío no 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 puedes dame un Kursawa bueno 81 de media va a ser difícil inferiorizar esto inferiorizar me voy a tomar por culo otra vida tío pero esto que es joder es que y encima me dan medias mierdas que luego no podré tener menos joder me cago en la puta ya ya que estoy ya tres vidas tres vidas fiesta tres vidas ya y ahora otra menos bueno bueno Arnautovic Arnautovic 82 yo no se como voy a hacer esto osea tres vidas con todo lo que me queda y estoy sacando unas medias eso es un toti eso es un toti me cago en tu prima eso es yo no entiendo nada dos vidas menos gracias cristiano solo me queda una vida bueno 90 está bien está bien vale 90 tengo una vida aún ojo a esa vida que me puede dar la gloria bendita y la esperanza de que me salga un Kursawa eso sí si me sale un toti vale 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 entonces menos una vida vale esto esto como que no 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 como que como que challenge suspendido para que pongo la norma esa del toti tío dos mil años mas tarde mas pringao osea mas pringao que yo no hay nadie acabo de grabar el video en directo con el iphone del sorteo de los dos ganadores del fifa 17 y el sony vegas no reconoce el formato del iphone es decir el video no lo acepta yo no se porque así que a tomar por culo he grabado aquí los ganadores de los dos fifas y pues no lo podéis ver en directo asi que ya los he seguido os lo prometo aquí esta la prueba como digo los he seguido por twitter y en cuanto pueda cuanto contacte con ellos pues se lo doy si queréis saber quienes son pues seran las dos ultimas personas que he seguido en twitter felicidades otra cosa otra cosa kaká he entrado a la cuenta del pc donde me tocó ese kaká y la cuenta tenia mas polvo que el chocho una vieja y esta baneado eso esta baneado y no se puede entrar asi que he dicho que cojones hago me he metido en xbox one y no hay kaká international man of the match asi que he dicho voy a buscar en footpin que es lo que valia kaká y descartar un jugador con el precio similar asi que aqui lo tenemos kaká vale 170.000 voy a buscar uno y mira por aqui tenemos un marcelo totti que estaria interesante descartar osea es algo potente un albestotti yo creo que albestotti vale mas si si albestotti descartamos albestotti que es el equivalente a kaká international man of the match yo no quiero hacer trampas quiero ser legal justo con vosotros ya tenéis dos fifa 17 bueno uno de vosotros si veo muchos likes aos en este video pues haré un challenge con otro sorteo de fifa 17 pero ya no mas que es mucha pasta 70 euros cada uno asi que descartamos este albest espero que os haya gustado el video likes aos suscribiros si no lo estais y nos vemos dani alves y nos vemos chavales ha empezado el video si 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 el de la moto de agua eeeh cogelo cogelo culpa agua venga vamos coge 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 oh no vale vale pensaba que te iba a marear la media de full bien bien antuan antuan oh 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 oh